Ana Karina, qué privilegio tenerte aquí en Arequipa y estamos aquí en la Plaza de Armas con un paisaje precioso, un cielo esplendoroso, justamente para recibirte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido Arequipa? Gracias, el privilegio es mío, realmente estar aquí en una ciudad tan hermosa ya por cuarta vez, como te comentaba siempre he venido por trabajo, algún día me voy a tomar especialmente un momento para venir y visitar cada paisaje que es tan lindo y con tanta buena energía, muy feliz y gracias por ese recibimiento tan hermoso como siempre. Qué bueno tenerte aquí, estás trayendo un adelanto de tu tercer disco, Ana Karina Pop. ¿Cómo es esto? Tú ya has promocionado tres temas de este disco y ahora vienes con el videoclip de Cielo Sin Luz y con un tema más que está sonando. Bueno, el proceso de grabación fue un poco loco en realidad, todo empezó el año pasado, empecé grabando tres canciones y justo salió la oportunidad de participar en el show de los sueños, entonces realmente tuve que como que parar, paralizar un poquito la grabación para dedicarme a full a todo lo que fue el show de los sueños. Pero yo ya tenía ya los temas listos y ya un videoclip como que en camino, entonces yo dije vamos trabajándolo en paralelo, entonces lancé como que no quiere decir la cosa, lancé Cielo Sin Luz y la verdad que fue una sorpresa para mí el que había pegado muy bien en radios, el que el video esté hasta ahorita rotando en MTV. Oye, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace para tener un video nueve semanas en MTV? Dios mío, ¿qué está pasando acá? Bueno, nada, simplemente tener el apoyo del público, por eso yo estoy eternamente agradecida, sobre todo con el público arequipeño que siempre, bueno, me puede contactar a través del Twitter, que estamos siempre ahí conectados, recibo realmente mucho cariño por toda la gente de Arequipa y como realmente recibo tanto cariño he decidido darles una sorpresita, darles una exclusividad y es que una de las razones por las cuales he venido es que quiero lanzar aquí en Arequipa mi nuevo sencillo promocional que se llama Ya Fue Demasiado. La verdad que yo he pasado por baches, por indecisiones, pero la vocación, yo he nacido con esta vocación, que es la vocación de cantar, de hacer música, desde chica siempre me encantó, me sentí muy influenciada también por, bueno, por la familia, por parte de mi mamá que siempre agarraba una guitarra y me cantaba una canción y me dían también mi interés, ¿no? Tanto así que, bueno, desde los tres años que a mí me gusta cantar, compongo desde los doce años, mi tío me regaló su guitarra cuando tenía doce años, me dijo toma ese instrumento es tuyo y yo la verdad nunca había tocado ese instrumento, pero fue como que mi vemencia, las ganas de querer aprender, que empecé a aprender sola, nunca en realidad tuve clases y empecé a componer mis canciones y les grababa, me acuerdo que era una radiocasetera, grababa mis segundas poses, me sentía completamente realizada, ¿me acuerdo? y llevo a una persona que realmente también marcó el que yo quiera ser cantante y es Pedro Suárez Bertis, yo conocí a Pedro en Nubeluz, gracias a mi mamá, mi mamá fue, se acercó, porque mi mamá es toda extrovertida y le dijo, mi hija canta, ¿no? ¿tú crees que puedas recibirnos, escucharla? Y no sé, de repente tú pensarías que me dice, no, estoy ocupado, no, nos recibió, me acuerdo que mi hermana, otra chica y yo queríamos hacer un trío musical y grabamos incluso un demo, pero al final mi hermana se fue por otro rubro, que fue el infantil, la otra chica por la actuación y yo fiel al canto y la verdad que Pedro realmente para mí ha sido un maestro, apostó realmente por mí y fuimos trabajando juntos, haciendo demos, maquetas y a los 16 años nos decidimos por grabar un disco, él como productor musical y lo que hicimos fue mezclar canciones de Pedro con canciones mías y en ese proceso me nace la oportunidad, sale la oportunidad de participar en el Festival de Viña del Mar Que bien Ana Karina, felicitaciones, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Carcocha y bueno, para tus fans y para toda la gente que quiere conocer tu música, donde te encuentran en el internet que es lo que tenemos a la mano, antes de que salga tu disco No, pero los invito, ante todo, que visiten mi página web que está 100% actualizada, es www.anakarina.net Ahí ya pueden escuchar el nuevo tema, ya fue demasiado, también otros adelantos de Ana Karina Pop y también pueden conectarse conmigo a través del Twitter, del Facebook, YouTube, MySpace, High Five, etc, etc y muchísimas gracias por todo su apoyo Bueno y ahora para que te ganes al público araquipeño lo que tienes que hacer es lo siguiente nos vamos a comer un rocoto relleno, pero picante, ah no, picante, picante Me encantan las cosas, uy, olvida, todo lo picante para mí, venga, venga, venga a ver y el cool check todo, a ver si me atrevo No, por supuesto, no te vas a arrepentir Vamos a ver pues